Música 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 ¡Esperen! ¡Estoy recargando! ¡Objetivo abatido! ¡Soldado enemigo abatido! ¡Soldado enemigo abatido! ¡Soldado enemigo abatido! ¡El sector ya está bajo nuestro control! ¡Soldado enemigo abatido! ¡Un enemigo menos! ¡Soldado enemigo abatido! ¡Uno de nuestros objetivos está sufriendo un ataque! ¡Hostil localizado! ¡A unos 40 metros de mi posición! ¡Oh! ¡Soldado enemigo abatido! ¡Hostil avistado! ¡Soldado enemigo abatido! ¡Mamentos de mi posición! ¡Dale, puto! ¡Venga! ¡Qué buen disparo! ¡A la bestia, cabrón! ¡Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores! ¡A la bestia, cabrón! ¡A la bestia, cabrón! ¡A la bestia, cabrón! ¡A la bestia, cabrón! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Estoy marcando una nueva amenaza! ¡Al sudeste! ¡A la bestia, cabrón! ¡Ya consumimos la vista de nuestros recursos! ¡Hay un enemigo en el mapa! ¡Trescientos... ¡Oh, Dios! ¡Ostil avistado! ¡A lo lejos! ¡Ahí viene el güey, eh! ¡Muerto! 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 ¡Muerto!